Hola que tal amigos de Zona Franca, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana en Zona Deportes. El deporte está en crisis en estos momentos debido a las medidas de prevención que se han implementado en el mundo para tratar de frenar la pandemia del coronavirus que se está enfrentando en todo el planeta. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional se niega a posponer los Juegos Olímpicos de Tokio y dentro de cuatro semanas será cuando se indique si hay nueva fecha o no. Por lo pronto, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha dicho que esta es una manera de mantener la esperanza al mundo de que se puede combatir al coronavirus y ha descartado mover la fecha de los Juegos Olímpicos aún con la presión de diversos países quienes argumentan que sus atletas no llegarán en sus mejores condiciones. Sin embargo, y sin esperar la resolución, hay algunos países que ya decidieron anunciar que no participarán en Tokio en caso de que se mantenga la fecha original para julio y agosto de este año. El primero fue Canadá, que desde el fin de semana adelantó que no enviará a su delegación. Otro país que se sumó a la negativa fueron los australianos, quienes aseguraron que sus atletas se estarán preparando para el año 2021 cuando se pretende que se realice la justa deportiva, ya con la certeza absoluta de que la pandemia quedó atrás y que existan mejores condiciones. Finalmente, la Gran Bretaña se sumó a este grupo de países y es muy probable que en las próximas horas Estados Unidos y Alemania puedan anunciar medidas, aunque todo parece indicar que finalmente tendrá que ceder el COI a posponer un año las Olimpiadas. Pero en México no estamos exentos del coronavirus y el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dio positivo a un examen donde se determinó que es uno de los contagiados que hay en nuestro país por el COVID-19. Los equipos del Campeonato Mexicano, así como algunos personajes del medio futbolístico, mandaron un mensaje al dirigente mexicano mostrándole su apoyo y deseando que tenga una pronta recuperación. Y pues en temas de los Esmeraldas de León, aún no se sabe cuándo se reanudará la Liga MX, aunque el plan es que sea lo más pronto posible. Ya los dueños de los equipos están teniendo reuniones periódicamente para determinar cuáles son las acciones que seguirán durante esta contingencia. En medio de esto, uno de los elementos más icónicos del Club Esmeralda, Luis El Chapito Montes, festejó sus 13 años como futbolista profesional, recordando cómo fue el debut a través de las redes sociales del mismo club. Primera división, porque yo cuando estaba en Ciudad Juárez y jugaba ahí decía, híjole, algún día estaría ahí, algún día estaría pisando la cancha de la Estadio Azteca o jugando en alguna otra cancha, bien difícil, dije, yo de aquí de Ciudad Juárez, irme a otro equipo y llegar a Primera División, dije, no hombre, es bien difícil. Me llega a pasar eso, dije, bueno, yo me demostré mismo y le demostré a mucha gente y más que nada a los niños, el ejemplo de que sí se puede, o sea, de que los sueños, a lo mejor no cuando están niños, lógico, todos soñamos con jugar en Primera División, pero los sueños se cumplen y todo depende de uno. Pues esta fue toda la información deportiva en Zona Deporte, sin duda muy nutrido. Les deseamos que tenga una excelente semana y siga todas las noticias a través de Zona Franca.